4.552 operaciones de importación con arancel cero es lo que reporta la dirección de aduanas desde la entrada en vigencia del decreto que exonera del pago de impuestos a más de 70 alimentos de la canasta básica. Y aunque la mayoría de estos productos no tenían impuestos desde antes de anunciada la medida, ocho de ellos contemplados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos aún contaban con el pago de tributos. Estos ocho productos que no gozan de cero arancel en ese TLC pero sí tienen beneficios en la ley están concentrados en el rubro de lácteos, específicamente cuatro variedades de leche fluida así como leche en polvo. También está incluido dentro de la ley pero no goza de un cero arancel en el TLC con los Estados Unidos el maíz amarillo. El ahorro en los costos de importación de algunos productos como las carnes y las verduras rondan entre el 50 a más del 70%. En el tema de las carnes, el ahorro que tienen en la importación los proveedores es de un 72% de los impuestos de importación. En el tema por ejemplo de frutas y verduras específicamente en la cebolla, el ahorro es del 56% y en el tema de los herbicidas o fertilizantes el ahorro en promedio es del 30%. Aduanas destaca que los importadores también se están beneficiando con la reducción en el cobro del IVA de las mercancías que ingresan al país. ¿Cómo se logra este ahorro? Por una parte el decreto elimina el arancel para estos productos pero esto también incide en el IVA de importación. ¿Por qué? Porque para calcular los impuestos o el IVA de importación se usa tanto el valor del producto como el valor de los aranceles. Al tener un arancel cero también se reduce el monto de IVA cancelado. Las autoridades aduanales registran 2.291 operaciones de importación de productos del 17 al 31 de julio mientras que del 1 al 13 de agosto fueron 2.261. El decreto también facilita los procesos de importación ya que el proveedor no tiene que presentar los permisos para traer estos insumos, solamente debe anexar una declaración jurada digital haciendo constar que la mercadería cumple con las medidas sanitarias y de calidad que establece la ley. Este es un reporte de Fernando Morales.